muchas mujeres del medio conocidas y no conocidas salieron a escrachar a darte pero escucha mucho que lo denunciaron no 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 denuncia era justicia son peritos etcétera lo escracharon a mí me tocó un pecho en tal lado a mí me miraba las piernas en tal otro a una vuelta se estuvo en un contraño el tipo se me acercó y no paraba de olfatear me la oreja digo fui una carnicería eso donde pateen lo que está en el piso que va a pasar con esas personas y entre paréntesis le hago una pregunta de un seguidor pregunta para el doctor neto duda tendría que responder por acusar falsamente a artes entre otros periodistas no te respondo la primera a la segunda que va a pasar con esta persona nada nada porque una bajada de línea porque en donde condena uno el juicio político al juez diciendo que está amedrentando más allá de que el juez que lo condene estaría obrando conforme a derecho porque un daño resarcible susceptible de ser reparado en términos económicos eso es clarísimo ahora le van a hacer un juicio político entonces ningún juicio se va a parar en la libertad de expresión lo del juicio que me cae muy mal me parece repulsivo y aparte me parece cobarde porque los estudios de televisión era un cocorito pero en la puerta de mi casa ha sido una nota en mi otro con un café pero de eso lo que creo que no tiene responsabilidad profesional y explicar por qué las personas se diría explicar por qué porque en el periodismo es una libertad privilegiadas en la democracia de texto que diga socorro si sacas una nota diciendo guante videla yo no sé qué tan privilegiado hacer tu libertad independientemente que te comparta o no lo quiso videla pero en el percibismo es una libertad privilegiada entonces lo que tiene que demostrarse en para que sea responsabilidad civil del periodista es que oro con real malicia es un criterio que surge del fallo sud y van versus mayor times de la corte de estados unidos y se recepta a la argentina en campillay en donde lo que tiene que mostrar es que se afirmó un hecho falso con conocimiento de la falsedad o con notoria preocupación por si era falso o no y con la intención de ganar lo cual lo último bastante difícil de demostrar con lo cual lo veo un poco diferente sobre todo este tema si un van hubiese salido a decir cualquier otra cosa pegándole a la derecha obviamente y haber real malicia que no hubiera pero en que no hubiese salido a la derecha no hubiese salido a la derecha no hubiese salido a la derecha